¿Cuál es el panorama de la Ciudad de México? En cuanto a las menciones que este personaje ha venido llevando a cabo en contra de la señora Gloria Trevi, el daño moral tiene un efecto en el cual tiene una cuantificación económica por los perjuicios que le ha ocasionado a la señora, sobre todo en lo que corresponde a la pérdida de los patrocinios que ha tenido ella a raíz de estas menciones que él infundadamente ha venido llevando a cabo. Hay que recordar que la señora Gloria Trevi salió totalmente absuelta de un proceso en el que ella al final nunca debió de haber estado, un proceso que llevó a cabo con la detención que se inicia en Brasil y que termina con los juzgados aquí en México, en Chihuahua, y ante la cual ella sale absuelta por completo, no se le determina nunca que ella haya llevado a cabo ningún tipo de conducta ilícita, lo cual las menciones que han venido haciendo en contra de ella... ¿Es solamente en contra de Chumel? Porque se hablaba de que había otras dos personas... El día de hoy es únicamente en contra de Chumel, tenemos cita en el tribunal la semana entrante porque es por cita el tribunal para determinar el juzgado que corresponde, en contra de otras dos personas la semana que entra, sí sería oportuno que lo manejáramos de forma independiente, si les parece correcto, porque hay cierto sigilo que estamos guardando ante una circunstancia que existe en Estados Unidos, donde como bien sabemos y es del escrutinio público, hay una demanda en contra de la señora Gloria Trevi el día de hoy, pero también hay una demanda muy fuerte en Estados Unidos en contra de una televisora, una demanda que la señora Gloria Trevi ha venido ganando en todas las instancias para poderla llevar a juicio y que el día de hoy la Corte Americana ya aceptó que esta demanda se lleve a la Corte por un monto superior a los 180 millones de dólares, que es el daño que la Corte Americana está estimando que debe de llevarse a cabo dentro del valor probatorio que ofertamos allá para el juicio. De la misma manera aquí en México, lo que vamos a buscar que los tribunales diriman a partir del día de hoy en juicio, va a ser exactamente este mismo daño que le han venido y que le ha venido ocasionando a esta persona, no solo a Gloria, su afecto personal, su afecto familiar, su afecto moral, les generan un daño terrible a la familia, les generan un daño terrible a la sociedad en general. ¿Qué es lo que se pide en esta demanda civil? En esta demanda civil se va a buscar una reparación del daño por una cuantía que será estimada dentro del proceso de acuerdo al ofertamiento de pruebas que se lleven a cabo dentro del mismo juicio, en el desahogo de periciales contables que determinen los montos, que son los que han venido dando detrimento patrimonial a la señora por cuestión de estas menciones y de estas ofensas que ha venido recibiendo la señora. ¿Hay un hecho en sí, abogado? ¿Estamos hablando de un momento en específico, un comentario a través de redes sociales? No, bueno, es que no ha sido un comentario, han sido muchos, es ha despoblado el hecho de manejar palabras como que ella manejaba una red de trata de menores, hechos que son claramente notorios, que son falsos, que son inciertos, que están totalmente aislados a la realidad, siendo que la señora está absuelta, ni siquiera fue que haya resultado, que haya cumplido una condena, ella salió absuelta totalmente de cualquier tipo de delito que se le haya querido imputar, la señora no es ni ha sido responsable en ningún momento de ningún tipo de conducta penal. ¡Que ayúden! ¡Que ayúden! Listo, muchas gracias. Gracias.